¡Hey! ¿Qué tal a todos amigos? En el día de hoy vamos a realizar una sincronización y una previsualización de esta pulsera, la cual es la G26 Pro. Como podemos ver, pues tiene una calidad muy alta, tiene unos acabados muy precisos, es muy ergonómica y pues, como podemos ver aquí, tiene una buena calidad en la pantalla, donde si hacemos, dejamos presionado aquí, le podemos ver las diferentes interfaces de hora y fecha que tiene. Muy bien, esta me parece que es la más bonita, también podemos ver que ella viene con un cargador, el cual es el que va conectado. El que va conectado de esta manera. Podemos ver que tenemos diferentes modos de usarla, ya que esto mide presión, tiene ritmo cardíaco. Vamos a hacer un recorrido de nuevo. Aquí está el contador de pasos. El contador de calorías, de distancia, el modo de deportes. Aquí como ven, si le dejamos presionado al botón de en medio, pues aquí nos pone a elegir qué tipo de deporte queremos hacer. También tenemos el modo sueño. Este es el modo del ritmo cardíaco. Esto creo que es el oxígeno, si mal no estoy, o la presión. Bueno, eso creo que en el manual lo podemos encontrar. Aquí está el nivel de agua. Los mensajes, pues que vienen siendo las notificaciones que nos va mostrando. El cronómetro o el temporizador. Aquí podemos encontrar la funcionalidad de Find Phone, que es para encontrar nuestro teléfono en caso de que nos alejemos. Y pues aquí está la parte de apagarla. Ahí está la parte del sistema, de las configuraciones. Y bien, aquí está todo. Vamos a hacer una demostración de cómo se debe sincronizar esta pulsera con nuestro teléfono. Bueno, esta aplicación es compatible tanto como para iPhone como para Android. Entonces, tenemos que descargar esta aplicación llamada J-Jopro. Y antes de proceder a configurarla, vamos a tener que ir a los ajustes de nuestro teléfono. Vamos a donde dice accesibilidad. Y buscamos que la aplicación se encuentre activada. Como podemos ver, pues esta aplicación no requiere acceder a la accesibilidad del teléfono. Le damos en abrir entonces. Y prendemos el Bluetooth del celular y el GPS. Le damos aceptar. Vamos aquí donde dice equipo. Y le damos equipo de escaneo. Aquí ya me la encontró. G26. Y esperamos un momento mientras se nos sincroniza todo. Como podemos ver, se nos sincronizó ya la hora y la fecha. Lo cual nos indica que efectivamente ya la pulsera quedó sincronizada totalmente. Entonces, pues aquí en la aplicación ya tenemos lo que viene siendo el inicio. Donde nos muestran los pasos, el ejercicio. El movimiento. El equipo que tenemos vinculado. Aquí están los objetivos de pasos. Bueno, esto. Y aquí podemos encontrar las demás cosas. Si queremos crear una cuenta en la aplicación, la podemos hacer y conectamos la cuenta. Aquí en esta configuración podemos encontrar el tema de la llamada de entrada, la notificación de mensajes. Aquí podemos ponerle que nos envíe recordatorios cuando tenemos una notificación de WhatsApp. Y nos va a aparecer esto. Actividad la autorización de notificación. Le damos en confirmar. Y cuando nos aparezca esto, le damos en J-Jopro. Le damos en aceptar. En caso de que no nos aparezca esto, esto lo podemos encontrar en la parte de ajustes de nuestro teléfono. Listo. Aquí también podemos encontrar el autótoma de la foto. Por ejemplo, ahí queremos tomar una foto. De aquí pudimos controlar la cámara y hacer una foto. Esto lo podemos hacer desde la aplicación. Hay otros ajustes como, por ejemplo, restaurar la pulsera. El modo de ahorrar de energía. La prueba de autofrecuencia cardíaca. Bien. Estas son varias de las funcionalidades que podemos encontrar en este dispositivo. De manera. De manera eficiente. Ok. Eso fue todo en el día de hoy. Espero que les sea de utilidad lo que se mostró en este video.